Esa es la consola de celular. ¿Viste muchachos? Entonces vamos a ver lo que son directivas, ¿sí? En este caso, ustedes ya conocen, el GIF, el GIF, el GIF, el GIF vamos a ver. ¿Viste? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ver qué es directiva, ¿no? Entonces, ¿qué es la directiva? Son pequeñas funcionalidades, ¿sí? Que se aplican a la vista, como las etiquetas. Digamos, estas etiquetas de aquí, perdón, esto de acá es una directiva, ¿cierto? Igual esto acá es una directiva, esta es de interpolación, ¿sí? Esta es una directiva de etiqueta, de angular, ¿cierto? Se van aplicando a la vista. Entonces, como un atributo HTML también es una directiva, ¿sí? Que hace alguna función específica, ¿listo? Y le aporta angular, pues, algo que queramos hacer, en este caso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver lo que es el GIF, el GIF, para poder mostrar algo, y poder hacer condiciones añadiendo atributos y mostrar un componente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea acá, en este ejercicio, es tratar de mostrar, dependiendo de si pasó y no pasó, o dependiendo si es un estudiante de aquí de la URA, ¿sí? O es un estudiante que no vino, o si vino, o si, más o menos, lo que hemos asesorado. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir con el ejercicio de ayer. ¿Listo? Entonces, ya tenemos aquí la vista, en la HTML, y estábamos acá en el estudiante.component.ts. ¿Sí? Todo lo teníamos así. ¿Listo? Ayer le aplicamos a la variable de los publics para poder que se mostrara. ¿Listo? Acá también, en esta clase que creamos, por aparte, la exportamos acá, ¿sí? Entonces, la exportamos, la importamos, ¿cierto? O sea, todo lo que se exporta, toca importar. ¿Listo? O al contrario, todo lo que se importa, toca exportar. Esto va a tenerlo en cuenta. Y creamos un array, entonces creamos solamente una de estudiantes, y le creamos una array de estudiantes también, ¿sí? Y aquí está el array. Entonces, así es como se crean los arrays. Igual, más adelante vamos a ver un ejercicio, cuando estemos viendo otro tema. Yo creo que mañana estamos viendo otro tema, y vamos a ver esto más a fondo con algo. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva variable, acá, ¿sí? También que sea pública. Y le vamos a decir estudiante, digamos, textual, o estudiante, faltó. Vamos a ver que le pongamos la primera en minúscula. Estudiante, faltó. ¿Sí? Y le vamos a pasar el tipo boya. ¿Listo? Entonces, ahí, ya está. Luego, por aquí abajo, después del array en el constructor, le vamos a decir si faltó o no faltó. ¿Listo? Entonces, vamos a decir por aquí, this, punto. ¿Cierto? Siempre tenemos que a través de siempre llamar el this, ¿sí? Y llamamos la variable que creamos, que es esta de aquí arriba, estudiante, faltó. ¿Cierto? Por aquí, viene el mega, trae. ¿Listo? Y le damos el valor, que sería, pongamosle false, en este caso. ¿Listo? Hasta ahí, pues, todo normal. ¿Listo? Ya tenemos nuestro, creamos una nueva variable acá, ¿sí? El tipo boolean, y aquí, le decimos, el valor, de stars. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos nosotros aquí a este lado, tenemos nuestros arrays, ¿sí? Tendrá HTML, que le damos el array, entonces llamamos al estudiante normal, ¿cierto? Esto está llamando solamente este acá, ¿cierto? Y el otro, un B, el otro UL, está llamando el array, ¿cierto? Entonces, estamos llamando el primero. ¿Sí? Que es, en este caso es cuision, y en este caso es array. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar, por aquí, vamos a venir aquí al HTML, y le vamos a aplicar la directiva ngif. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se aplica la directiva ngif en Angular? Entonces, la directiva ngif se aplica con, primero, un asterisco, ¿sí? Un asterisco, y luego, le pasamos, por la directiva, que es ng, y if con la i mayúscula. ¿Listo? Y le damos el igual, if, entre comillas. Y aquí, ¿sí? ¿Qué hacemos? Le pasamos, ¿la qué? La condición. La condición. Entonces, ¿cuál es la condición? Le vamos a pasar la condición si, a la i faltó o no faltó. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la condición que tenemos que pasar? Entonces, le tenemos que pasar, estudiante faltó, ¿sí? Que es la variable que creamos, entonces le pasamos esa, estudiante faltó. ¿Cierto? ¿Sí? Le decimos, igual, igual, a true. ¿Entregación, un asterisco, igual, igual, también? Sí, es lo que es una condición. ¿Listo? Entonces, noten acá. ng, ¿cierto? Así se llaman los ng, if, ¿sí? De las condiciones. Y aquí, le estamos diciendo igual, y entre las comillas, le pasamos la condición. Entonces, quiere decir que si él faltó, si a la i faltó, en este caso le pusimos false, ¿cierto? Que no faltó. En este caso, si es igual a true, quiere decir que me lo muestra. O sea, aquí, la condición no se está cumpliendo. Porque aquí le estamos diciendo que faltó, false, ¿cierto? Y aquí le estamos diciendo true, o sea, que sí faltó. ¿Sí? ¿Se van a entender? Aquí le estamos diciendo que no faltó, porque la condición de aquí es false. Pero aquí se la pasamos y le decimos que no faltó. Entonces, guardamos, ponemos a nuestro angular y note que me lo quita. Porque la condición, ya todos conocemos el if. O sea, la condición no es valida, ¿cierto? Entonces, la condición no se cumple, porque aquí le pasamos false. Si aquí la cambiamos a false, ¿listo? Entonces, quiere decir que la condición sí se está cumpliendo, que él no faltó. En este caso, vuelve y me la muestra. ¿Sí? Entonces, noten que es sencillo. No tenemos que hacer todo el if, ¿cierto? Todo lo que hacíamos en JavaScript, ¿no? ¿De acuerdo? Que si es if, pasamos la condición y pasamos el código. Aquí solamente con la directiva ngif, ¿sí? Y le pasamos la propiedad. Si faltó o no faltó, ¿cierto? Nos lo muestra. Igual, entonces sería aquí abajo. ¿Listo? Entonces, aquí abajo, Christian, entonces, páselo. Entonces, prende a Christian una condición con él, ngif. ¿Listo? Y lo prueban ahí. Es que ahí se le comprime. ¿Listo? Ahí ya está instalado el proyecto. Ahora, en este proyecto, PSD. Nuestro proyecto. Y, de definir. Paso 0. ¿Listo? ¿Sí? ¿Puedo hacer el de la PSD? ¿Puásico? Ahora sí, 100. Sí, presentes el diálogo, sigue adelante. ¿Puásico? ¿Puede serlo? Entonces, ¿puedes saber? ¿Puede serlo? ¿Puede serlo? ¿Puede serlo? Entonces, ahora acá. ¿Listo? Entonces, ahora. ¿Puede serlo? ¿Puede serlo? ¿Puede serlo? ¿Puede serlo? Pues, entre. Ahí está lo que hago. ¿Puede serlo? ¿Puede serlo? Entonces, ¿puedo serlo? Hacer A y copiar hasta que lo empiezo. Y ahora vamos a hacer la otra. Bien, ese es este. A y copiar ahí. Listo, ahí está. Ahora, ahora vamos a ver el tema. Entonces, siempre escriben en Excel. Aquí, remuevelo. Y para ir a hacer bueno. Si querías hacer lo que está pasando, se puede ver que no. Para eso. Es un pedazo que tiene que ver. El de acá. El de atrás. Y ya está. Sí, ya está. No, no, no. Lo que está pasando. Claro, no, no. No, no, no. Ahora voy a caer. Entonces, ahí voy a caer. Entonces, ahora se reserva y a bajar el componente que se mete, porque todo esto es un requisito de esto. Entonces, cuando ya estudiamos, si ahora estudiamos el componente derecho, y copié el director. Son unos que están pequeños, como las que ahora están pequeños. Son todos los que están dentro de los amigos. Si va a ser una vez ahí, ya se hace un poco de tiempo. Creo que ahora, es una herramienta para auditoría, si se puede hacer un poquito. Gracias. 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 Me tocaría volver a, ¿cómo se dice? A hacerlo desde cero. Hacer ese componente estudiantes. ¿Listo? Entonces ya, entonces ¿qué hacemos? Pues volvemos a pegar este acá, ¿sí? Y lo pegamos acá, ¿cierto? Y aquí digamos que es true. Entonces, aquí ya voy a equipar a Cristian, pero Cristian se viene. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer un evento con un evento click, un botón que va a ser click acá, pues me muestra si vino o no. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seguir y vamos otra vez a nuestro estudiante, a nuestro ts, el componente de estudiantes, ¿sí? Aquí, ¿cierto? Y aquí después de el hoja en mini, aquí después de este, ¿sí? Y al final vamos a crear una función. Pues le vamos a decir cambiar estudiante. Pero pongamos la primera en minúscula. Cambiar estudiante es una función. Si esta función va a tener un parámetro, vamos a pasar un parámetro que se llama un valor, en este caso. Y aquí dentro de la función, pues como siempre, vamos a llamar esta variable. A ver si faltó o no faltó. ¿Listo? Entonces, aquí le decimos dis. Llamamos que estudiante faltó, ¿cierto? Y llamamos el valor, ¿sí? O sea, el parámetro. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos creando una función con parámetro. Aquí le decimos valor. Aquí estamos llamando la variable o el objeto. Que estudiante faltó, que estoy volviendo, ¿cierto? Y aquí le decimos que este es igual, pues, al parámetro. ¿Sí? ¿Listo? Hasta ahí, vamos bien. Guardamos. ¿Listo? Después de eso, vamos a crear dos botones. Entonces, vamos a venir por aquí a nuestro html de estudiantes components, ¿sí? Después de acá, entonces, vamos a volver este en GIF. Vamos a crear dos GIF. Vamos a crear un GIF acá. ¿Sí? Y lo vamos a cerrar antes de cada web. Después de cada web. De cada web le vamos a crear un GIF. ¿Sí? GIF. Y aquí terminamos con otro GIF. ¿Listo? Entonces, tenemos dos GIF. ¿Cierto? Y va a decir el VL. Dentro del GIF vamos a poner la directiva en GIF. ¿Listo? Ocupamos en vez del VL. Por la que nos muestre acá. ¿Listo? Igual, aquí abajo. ¿Cierto? En el dos. Y acá. ¿Sí? Esto sí es html sencillo. Entonces, estamos pasando la directiva. Entonces, aquí en el GIF. Y luego, abajito. ¿Sí? Después del GIF, entre el GIF y el VL, vamos a crear un botón. Entonces, un botón. ¿Sí? ¿Sí? Y le decimos mostrar estudiante. ¿Listo? Mostrar estudiante. ¿Listo? Mostrar estudiante. ¿Cómo? Sí. El GIF lo ponemos acá en el GIF. Que me contenga todo esto que está dentro hasta el botón. ¿Listo? En el botón vamos a ponerle mostrar estudiantes. ¿Sí? Aquí vamos. Y aquí abajo, igual. ¿Listo? Entonces, en vez de este... ¿Listatus? ¿Cómo? El botón va entre el GIF. No. El botón va después del GIF. O sea, acá. Entre el GIF y el VL. ¿Sí? Acá. ¿No te he acabado? Sí. Entonces, por eso... Ya. Tendría que quedar algo así. Bueno, este botón es del mismo nivel acá. Este botón. Este botón. Este es del mismo nivel de acá. De acá, igual. Ah, bueno. Y acá, igual. ¿No? Vamos a colocar... Vamos a borrar este P. ¿Sí? Y vamos a colocar un botón. También acá. Debajo del segundo B. Y le vamos a llamar lo mismo. Mostrar estudiantes. ¿Listo? Listo. Acá. Y aquí, bueno. Aquí tenemos que tener FALSE. Y TRUE. ¿Listo? Está ahí normal. Luego, ¿qué vamos a hacer? A este botón. ¿Sí? A este botón. Le vamos a crear el evento CLIP en el botón. Entonces, en Angular. El evento es muy sencillo. Es con el botón. Entonces, le vamos a decir acá. ¿Cierto? Le vamos a decir entre paréntesis. Le damos el CLIP. La palabra CLIP. ¿Sí? Así es como está. Le decimos igual. ¿Cierto? Y abrimos comillas. Comillas. Dentro de la primera etiqueta. ¿No? La etiqueta que abre. Ahí ponemos el evento. CLIP. Igual. Comillas. ¿Sí? Ahí le decimos. ¿Llamamos qué? Valor. El valor. ¿Pero qué valor creen ustedes que vamos a llamar? Este. Cambiar. Esta función. Cambiar. Estudiantes. Tenemos que llamarlo. ¿Listo? Tenemos que llamar la función. ¿Sí? Cambiar estudiantes. La llamamos dentro del CLIP. ¿Listo? Cambiar estudiantes. ¿Cierto? Y dentro de paréntesis le pasamos si es FALSE o es TRUE. Entonces en este caso pasémosle que es TRUE. ¿Listo? Al contrario de acá. ¿Cierto? Entonces digámosle que es TRUE. ¿Listo? Hasta ahí ya hemos creado el evento aquí. Y luego acá. Lo hacemos igual. ¿Sí? Pero pues al contrario. O sea, llamamos todo este mismo código que está acá. ¿Cierto? Copiamos y pegamos. ¿Sí? Copiamos y pegamos. Acá. ¿Cierto? Acá me falta traer las comillas. ¿Sí? Y aquí. Como está TRUE acá. Le vamos a pasar que es FALSE. ¿Listo? Y vamos a guardar. Entonces hasta ahí. Ya hemos creado. El. El. El evento. ¿No? Y vamos a mirar. ¿Listo? Entonces nos queda acá. O sea, el estudiante. O sea, el estudiante. Bueno. Entonces cambiamos el segundo. El segundo. El segundo. El segundo botón. Para que nos. Bueno. Que los otros dicen mostrar estudiante. ¿No? Entonces pongámoslo aquí. Mostrar estudiante. ¿Cuál es? Si faltó. A ver. Como para. Si faltó. Como para ver la diferencia. ¿Listo? Guardamos. Y aquí, mostrar estudiante si faltó, le damos clic y mostrar estudiante. ¿Cierto? Me va pasando aquí, Cristian, el que faltó. O sea, que sí faltó y mostrar estudiante que no faltó. ¿Sí? Entonces acá, mostrar estudiante. Acá en el botón lo va a poner mostrar estudiante, no faltó. Como para diferenciar. ¿Listo? No faltó. Si faltó, quiere decir que Cristian, si faltó. ¿Listo? Y aquí, no faltó. ¿Cierto? Entonces ahí estamos haciendo eventos, evento clic, y estamos llamando con el if, ¿cierto? Para mostrar un array. Note que estamos mostrando acá los estudiantes. ¿Cierto? ¿Quién faltó y quién no faltó? ¿Listo? Entonces él me va cambiando ahí. ¿Listo? Listo. Entonces sigamos. Ahora, por acá hay un true. ¿Sí? Por acá hay otro true. ¿Cierto? Entonces este lo vamos a cambiar. ¿Sí? Este true y este true lo vamos a cambiar. ¿Listo? Entonces aquí, vamos a venir acá. ¿Sí? Después de este leave, donde dice, si aprobó o no aprobó. ¿Cierto? Entonces aquí le vamos a pasar dentro del leave un ngif también. ¿Cierto? Entonces le vamos a pasar al ngif. Llamamos el ngif. Acuérdese que es un asterisco. ngif. ¿Sí? Igual. En este paréntesis. Entonces aquí le vamos a decir. Si. ¿Sí? Estudiante. Si estudiante. Punto. Aprobó. ¿Cierto? O sea, nos traemos esta de acá. ¿Sí? O sea, esto de acá no lo traemos. Esta variable que tenemos acá. Interpolar. Vamos a borrar estos también de acá. ¿Cierto? Entonces la ponemos acá. En la condición. ¿Cierto? Si estudiante.aprobó. ¿Sí? Si es igual o igual a. En este caso pongamosle true. ¿Cierto? Entonces nos muestra. ¿Qué? Aprobó. Entonces sí. Aprobó. ¿Cierto? Y por aquí. Creamos uno nuevo. Para hacer. La siguiente. Condición. Con el ngif. Entonces yo copy y pet. ¿Cierto? Pero aquí le decimos. Le pasamos que la condición. Que el valor sea false. ¿Listo? Le pasamos que no a pro. ¿Sí? Igual aquí abajo. ¿Cierto? En este caso aquí abajo. En este. En este array. Hacemos igual. Entonces aquí en el. Llamamos esto. ¿Sí? Entonces. Eh, perdón. Este no. Entonces llamemos aquí. Hagamoslo así de cero. O háganlo ustedes. Y ahorita. A ver si lo pueden hacer. Entonces la idea es que. Sea igual acá. O no está acá. Pero acá. ¿Sí? Entonces que digas. Si es true. Que sea pro. Y si es false. Que no. ¿Listo? Eso es para cambiar los valores. Entonces. Para que no nos salga true. Y no nos salga false. Si no nos salga. O sea. Que no nos van a salir. Estas palabras. Si a pro. No. ¿Listo? Entonces salgan a ver en el segundo. ¿Sí? Entonces. ¿Qué pasa si usted le cambia el valor al estudiante? En este caso. No. El valor del booleano al estudiante. En este caso. Estos dos estudiantes están en true. ¿Sí? Pero cambia de a uno de los estudiantes. Ese igual es false. O sea. En la. En la propiedad. En la variable que acabó. ¿En el list? No. En el estudiante. Entonces ahí aún diría. Para cambiar. Que este estudiante. Falto. Digo. No. No. ¿Dónde se debería cambiar? Sí. ¿Dónde lo debería ir a cambiar? Apropiar el. Cuando ustedes lo hacen. Cambian. Estudiante a estudiante. Que les salga. Que se haya probado todo. ¿Sí? Sí. ¿Está saliendo? Que se haya probado. Sí. Póngale a uno de esos que no aprobó. Porque ya también hablo en el I. ¿Hay que lo haría? El I. ¿Este I? No. No. En el constructor. En el constructor. Muy bien. Pero en el cual constructor. ¿Dónde iría usted? En el estudiante. Estudiante con un TS. Eso. Entonces estudiante con un TS. ¿Y dónde está? ¿La función cambia de estudiante? No. No. El valor. ¿El valor de quién? De la prueba. Del estudiante. Muy bien. ¿Este me habría cambiado a? A la cara. ¿A la cara? No entiendo. Ok. La cara en este. El cliente. A la cara en este. A la cara en este. A la cara en este. Se nos hace la. Se nos hace la. Se nos hace la. Se nos hace la. ¿Cierto? No tiene que tener. Cada vez que no tiene valor. Y el último valor es el que se aprobó. No aprobó. Entonces está en el I. Cambiándole a. Digamos a. A el exante. O aquí a la. Que no aprobó. Entonces. Si veis acá. Está subjando esta falsa. Ese es el dato que me trae. Y cambiándole. Ese es el dato. Que me está. Me está traiendo acá. ¿No? Que. La vida junto a la prueba. Ahí se me tiene una prueba. Ahí no lo cambié. ¿No se me cambió? ¿Qué? ¿Con el nombre de la persona? Gracias. ¿Se me ha cambiado? ¿Así se me ha funcionado? Sí. ¿Me cambió? No aprobó. Y luego sí sigue. Sí. Digamos. En la foto. En la foto. Y en la foto. ¿Dónde se lo cambió? Solamente. ¿Dónde se lo cambió? ¿Dónde se lo cambió? Sí. Sí. ¿Dónde se lo cambió? ¿Dónde se lo cambió? Sí. 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 por eso pero es que el cero y el array el suyo es digamos en este caso no es cristian cierto, estamos llamando el array y aquí estamos llamando el que no está con el array entonces aquí pero ahí no aprobo no si, de aquí cristian que se aprobó true pero no está ah es que me faltó colocarlo acá por eso me está saliendo true porque no le he colocado la la función entonces yo se la paso acá, se la voy a poner acá listo y aquí que pasó y Si no, me está saliendo bien tan dura. No aprobó. Si aprobó. ¿Qué pasó? Si luego ya... No, no se queda. ¿Sí? Sí. Y se lo tiene que hacer eso. ¿No? Bueno, creer otro... ¿Ya está creado? Sí. Eso. Ahora que tiene que hacer... Ahí que instalo. Sí. ¿Está bien? Sí. Entonces, ahora inicio el servidor. Ya está perfecta. Ah, ya está en un momento. Sí. Eso. Ahora tiene que ir trabajando. Tiene que lograrlo. Tiene que ir trabajando y tiene que crear un componente que se haga estudiante. Estos son los componentes. Ahí en la consola. Ahí en la consola. ¿Sí? En la consola. Para crear un nuevo componente. Es un mk. ¿Ok? Un espacio k. Un espacio c. Y el nombre del componente. Que sería estudiante. En este caso. Listo. Para que pueda... Bueno, la sensación de ejercicio. ¿No? 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 ¿No entiendes? No. ¿No? No. Gracias. 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 en principio es listo ahora tienes que crear un nuevo archivo acá pero antes hay que tener el proyecto lo ponemos en la corriente si en el otro archivo este es el nuevo archivo acá ya es nuevo si llamo el nuevo estudiante .ps 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 y ahora voy a hacer al que el ambiente libre entregase el código del estudiante .ps solo estudiante .ps y ahí se va moviendo la clase listo entonces si entendimos más cómo funciona el ngif si listo entonces ahí ahora qué vamos a hacer vamos a listar todos los estudiantes con ng-pop listo tienen alguna duda antes de seguir o no 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 ahí toca crear un proyecto para profundizar todo crear un proyecto pero digamos como ejercicios con directivas con 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 que recomiendo porque pues bueno eh primero que pueden hacer es irse aquí al de angular si para que ustedes lo entrenen si ahí hay un ejercicio y se lo va agriando sino que pues está en el tren no pero si ustedes ven aquí a fishers pero nada docs si acá hay uno que se llama tutorial cierto entonces de todo de la introducción si todo lo que van a hacer cierto bueno el montaje no se lo va a hacer el montaje está aquí en cierto que es donde está el montaje que es lo que tiene que hacer ok aquí le dice que lo que tiene que hacer cuál es su primera edad demuestra todos los folders los archivos dice que archivo es el propósito de cada archivo que significa si todo eso pueden venir acá luego pueden venir aquí y seguir este tutorial que es lo que tienen que hacer entonces va a crear para construir algunas directivas si para mostrar y ocultar elementos en una lista cierto que es prácticamente lo que hicimos nosotros acá ojo esto es ocultar y mostrar no estamos haciendo estamos ocultando uno y mostrando el otro si eso ahí entonces ustedes pueden venir aquí ya teniendo las bases pues ya este tutorial que está acá lo pueden seguir si eso más o menos cierto vean va a crear componentes cierto para mostrar los detalles cierto y va a mostrar también con la raíz que es lo que hemos venido haciendo cierto va a utilizar el one way data building que eso ahorita lo vemos bueno porque eso es one way data building cierto para traer un solo dato no solo dato que ya lo tenemos va a agregar archivos editables para actualizar un modelo esto sí lo vamos a ver con with to web data building cierto va a agregar acá eventos cierto la de keystrokers o sea esto de keystrokers pues es de los teclados que dan clicks cierto va a crear usuarios selectos si en una lista master editando los usuarios entonces esto va a estar más profundizado porque ustedes lo van a entender mejor esto tendrían que ¿cómo se llama? no repasando no repasando pasarlo pues a español yo ahí me machuqueo en inglés si hay que ver hay que ver hay que ver hay que ver eso si ahí hay uno pues ahí digamos que pero es que es ángulo 10 ahora mira eh cuál es ángulo 10 es diferente ángulo 6 listo ojo me parece que ángulo 10 fue el primer proyecto ángulo si cuando no se escribe lo cierto ángulo 10 si después de esta es como la primera versión ustedes la pueden encontrar en ángulo 10 punto ong pero ya era tag script ah ya era tag script si la verdad es que no lo monegué pero porque ya es una acción fue la primera reacción y todavía estaba respondiendo en su boter y ahora la luz manejaba no se si es en la tag script cierto pero este ángulo es 10 muy diferente de la ángulo que estamos viendo la ángulo de 6 prácticamente de la ángulo de 2 al 6 que está va a ver muy diferente en el 2 pues hay unas cosas digamos que en el 2 el 4 y el 6 que estará acá digamos que ya que aquí cambió un poco pero ya que aquí no cambia mucho el 4 al 6 no no cambia mucho pero estamos viendo el 6 cierto pero el ángulo de 10 es muy totalmente diferente ustedes tienen que entender entonces está ángulo de 10 para que no no se enreden ustedes porque ustedes dicen ah no va a seguir el ángulo de 10 lo van a ver diferente lo van a decir no o sea se van a perder más entonces por eso es menor que hagan entre ángulo de 6 o sea siguen entre ángulo lo que está acá pero esta es una buena decisión la navegación ¿cierto? los servicios con la navegación eso es routing ¿si? los servicios también lo vamos a ver listo entonces ustedes ya van a ver todo eso y aquí pues ya lo que hacen es profundizar de pronto ya de pronto puedes profundizar en esto no es más ver detalles creo que esto yo no creo lo vamos a ver también ¿ah? todo esto hasta acá hasta el 8 hasta el 8 hasta el 8 ya que hay fundamentos técnicas y hay artes les toca a mirar la documentación entonces sigan este ejercicio o sea si ustedes pueden hagan un ejercicio en sus tiempos libres y ya teniendo las bases que usted haga ya los patadines y nada ya las directivas los concorrentes entonces ya saben que es ¿si? ¿listo? igual también hay una idea de que ese ejercicio comprende también los gifos de la institución ¿sí? ¿sí? sí, claro igual tanto porque ya vamos a verlos todos y eso vamos a ver las clases y mañana vamos a profundizar un poquito más con lo que son ya no sé estos son los servicios ganamos los servicios ¿sí? vamos a profundizar un poquito más en lo que estamos viendo hoy les van a dar cuenta que lo mismo con los servicios vamos a ver es casi parecido con lo que estamos viendo hoy pero va a ser algo más como profundizado ¿listo? entonces sigamos con el for ¿cómo va la línea? ¿como? ¿el estudiante STS? sí, es este este es el código que tiene que llamar el estudiante STS creo que usted lo tiene por ahí ¿sí? y después de eso tiene que ir al component y tiene que traerse todo esto a ver ¿listo? crear más radio este es el que está dotando error entonces tiene que mirar ¿qué es el error que está dotando? ¿listo? 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 entonces esta es la directiva en GIF es sencilla noten que lo único que llamamos aquí es un código ¿cierto? en el HTML que sea en el HTML ¿sí? con asterisco y entre los paréntesis de paréntesis tomillas va la condición ¿cierto? parece que el LIV compre una condición y aquí va el resto prácticamente lo que usted estaba haciendo con el blocking lo va a controlar antes de ver un poquito más cuando damos los servicios ¿listo? si lo que pasa es que aquí tenemos que entender que pues Angular es diferente o sea utilizas JavaScript pero la sintaxis es un poco diferente pero ya teniendo las condiciones de cómo funciona LIV en JavaScript sabemos aquí que está haciendo prácticamente lo único que no estamos haciendo un auto es todo el código que está por dentro porque eso ya lo trae Angular entonces nos estamos ahorrando muchas muchas cosas ¿cierto? si digamos que para el mediático el código tiene que estar pasando pero cuando uno quiere escribir pues por lo menos para que uno le acuerde y cómo se hace entonces hace muchas cosas exactamente por eso ahí donde yo les digo entonces a la documentación entonces ustedes vienen aquí la documentación y créanme que este este primero este tutorial está muy bien este este de acá le dice cómo instalarlo paso a paso ¿sí? aquí está el tutorial esto es como una lista de superhéroes es casi prácticamente lo que estamos haciendo en placa es una lista de estudiantes ¿sí? ¿listo? es para decir pero acá pues va a profundizar un poco más y va a entender igual cuando veamos servicios y routing ustedes van a entender un poco más ¿listo? y ya cuando ustedes entienden pues ahí es la práctica lo pueden seguir o ustedes se pueden inventar algo además con lo que usted está haciendo usted puede hacer un ejercicio un ángulo ¿listo? simplemente es acá si ustedes no se acuerdan antes ustedes pueden ir acá ¿sí? a los al tutorial y aquí le dice con plus routing todo ese tema cuando le damos lo vamos a entender ¿listo? entonces vamos a ver cómo listamos documentos listamos documentos listamos todos los estudiantes ¿sí? con la directiva ng4 ¿listo? entonces aquí bueno vamos a comentariar esto acá como para dejarlo ahí ¿sí? está lista acá ah perdón que esto está nacido de mente no se confunden ya entendía a a Cristian a Cristian a la vez ¿listo? entonces vamos a copiar esto mismo pero lo va a comentariar como para hacer la diferencia ¿listo? porque aquí vamos a cambiar en vez de el ngf ¿sí? vamos a borrar acá este mismo ahí ¿cierto? ojo vamos a borrar también el button pues para no enredarnos ¿sí? ¿cierto? acá igual voy a borrar el button y el tool ¿sí? entonces vamos ¿como? 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 no simplemente comentariando desde acá vean note que yo estoy comentariando desde acá y hasta acá ¿listo? esto es html listo ojo entonces aquí está el título ¿no? aquí está el container el título lo dejamos y esto es container ¿listo? cerramos hasta hasta antes de que cierre el último div comentariarlo como para que lo tengan ahí y borrar lo que es el botón las funciones si el ngf ¿alcoclip eso también? si es que vamos a hacer lo mismo pero lo vamos a hacer digamos que un poco si eso lo dejamos ahí pero en este caso vamos a borrar también este este array ¿listo? uno por ahora es la array y eso lo dejamos un ul que es esto ¿listo? si solamente dejamos esto que está acá un div dentro un ul y llamamos solamente el estudiante el estudiante punto nombre o sea el estudiante o sea estamos llamando simplemente este de acá esta variable estudiante ¿listo? que es este de acá que está en estudiante ¿listo? lo dejamos así es para que pues no nos compliquemos ahorita sin duda entonces la idea es poder listar todos los estudiantes que tenemos ¿sí? acá ¿listo? ¿no? el estudiante ¿como vamos a darle ahí? ¿está bajando el robo? ¿está bajando el robo? no vamos a subir ¿está bajando el robo? ¿está bajando el robo? si comentaría esta caja comentar éléments hace falta ¿está bajando el robo? ¿está bajando el robo? ¿listo? ¿ya? Ahora sí veis. 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 Listo, entonces todos tenemos esto acá. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es la directiva ng-for? Es muy fácil. Entonces es igual, pues nos la llamamos la ng-if. ¿Sí? Entonces es con el asterisco ng-for con la f mayúscula, igual, ¿sí? Entre paréntesis. Es decir, un for tiene una condición por dentro, ¿sí? Sí. Entonces está el for, que está la variable i, que sí es igual a 0, que después viene qué? No, el contador va al final. No, el contador va al final. No, el contador va al final. Sí, pero el que aumenta al final. Sí, pero el que aumenta al final. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esto es más sencillo. Entonces, esto le pasamos la variable con let, ¿cierto? Let, ¿sí? Le pasamos una variable, en este caso pasamos el estudiante, ¿cierto? Y le decimos de estudiantes, o sea, del array estudiantes. ¿Listo? Entonces le vamos a pasar la variable estudiantes, estudiante que es esta, que sea del array, porque aquí está el array estudiantes. Acuérdense que un for funciona con arrays, ¿no? ¿Sí? O con objetos JSON, ¿cierto? Le decimos de estudiantes. ¿Listo? Y la dejamos así. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo acá? Aquí lo que estaríamos es ingresando, creando una variable con let, ¿cierto? Aquí le decimos estudiante, que es de esta estudiante que creamos acá, pero que me va a llamar los datos de la array estudiantes, o sea, me va a llamar los datos que están acá. O sea, me tiene que listar estos datos que están acá. ¿Listo? Tendría que funcionar así. Vamos a mirar y note que aquí me los llamo, ¿cierto? Nos llama los tres que tenemos. ¿Sí? Los que tenemos acá. O sea, no es más, no tiene que hacer más. Por eso le digo, cuando usted va mirando más o menos, o sea, no hay que hacer más. Note que aquí nos lo listo todo. Y si miramos el código, ¿cierto? Que lo puedes inspeccionar. Note que me crea un UL. O sea, me crea un DIP. ¿Sí? Me crea un DIP. Por cada elemento. Por cada elemento, con su UL. Por eso le digo, cuando usted va viendo más a fondo, usted va a decir qué es el proyecto que se está haciendo. ¿No? No. No. Ojo. Sí, porque estamos llamando esta. ¿Sí? Estamos llamando la que está en el array. Acuérdense que los PORs se llaman por arrays. Ese POR es para traer arrays, ¿cierto? Traer los datos y poder listarlos. ¿Sí? Aquí lo estamos listando. O sea, lo estamos llamando todo lo que esté dentro del array en OR. ¿Sí? Entonces, él me va a hacer el ciclo. Él me está haciendo el bucle. Si yo creo acá un nuevo estudiante. Digamos. Pues nos lo va a poner ahí, ¿cierto? New. Estudiante. ¿Sí? Y llamemos a... ¿Qué tiene falta? A Michael, que está acá. ¿Cierto? 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 Michael tiene, ¿qué? ¿20 años también? ¿20? ¿20? El diseñador también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Como? ¿Y que se aprobó? No, que sí. No, vamos a dejar a nadie. ¿Listo? Sí. Y aquí abajo me lo muestra. ¿Sí? ¿A quién no le ha salido? ¿Qué pasa, Cristiano? No puedo creer, Cristiano. ¿Ya le funcionó? ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la I. No, no. Me levanta la mano. Sí. Pero es que nos falta lo de... Donde... El principio que convierte en una etiqueta... Que convierte en una etiqueta donde hay... Ah... Me falta este acá. Sí, sí. Póngalo. Es el app component. El app component .html. Ahora el app component .html. ¿Se pone todo eso? ¿Se pone todo eso? Gracias. ¿Se pone todos los datos? Yes, sirve. Este app es el mío, el app... Ay, me voy a hacer, como lo de. ¿Cuándo se pone todo eso? ¿Se pone todo eso? Yes, sirve. Oye, sí. Ahora el app es el app es el app. Entonces, nos vemos en el app. Igual siga haciéndole decisión porque eso es lo único que le faltaba ¿Visto? Entonces vamos a pasar una directiva de moldeo o de molde o modelo ¿Visto? Más bien, una directiva de modelo La vamos a pasar para que cuando yo escriba acá Yellow entonces esto me cambia a Yellow ¿Sí? Entonces para eso vamos a venir aquí al Input ¿Sí? Al Input ¿Cierto? A la HTML, al Input ¿Dónde está el Input? Acá, ¿cierto? Este en ahí no podemos borrar lo que no lo necesitamos ¿Listo? ¿Listo? Y le vamos a pasar una directiva que es NG Model ¿Listo? Esa directiva se escribe primero entre las llaves ¿Sí? Y después dentro de los corchetes ¿Cierto? ¿Cierto? NG Model ¿Sí? Acá, esto es para que nos mod vee este color de acá y podemos ingresar lo que nosotros queramos Entonces le damos aquí igual ¿Cierto? Igual entre comillas este y llamamos y llamamos la variable que sería esta ¿Cierto? Cambiar color ¿Listo? Para cada vez que yo la escriba aquí él me la cambie acá ¿Sí? Entonces miremos a ver si funciona Ahí me sale un error No, no, no No, no A ver es que no, no 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 Ah, perdón Eso no es ¿Cómo se llama eso? Son paréntesis No es ¿Cómo se llama? Por chete Sino paréntesis No se entra Pero me sigue saliendo el error Dice que el infuxo le toco de colores El error 29 ¿Cómo? ¿Cómo? El mismo es una propiedad Si no, pero si es una propiedad porque es ya angular No entiendo Ahora lo buscamos porque está raro Está bien Está bien aquí en la recomendación Aquí está El gino Sí, aquí está la sintáxica El gino ¿Será que es que yo lo escribo mal? Está ahí No entiendo Esta es la directiva La directiva en G-Mobile No creo que si es como está en el O sea, estas Pero le muestra O sea, si yo escribo yellow No tiene que cambiar acá Sí, eso es lo que yo tengo que hacer O sea, que con el input Sí Con este Al escribir yellow Me cambié Aquí el background O sea, me cambié este background de acá O sea, me cambié esta propiedad de acá ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer Pero no, ahí está bien Veníamos por acá A veros un poquito A ver si podemos Porque es que acá No tengo acá En la documentación Del ng-model ¿Cierto? Si vengo por acá A la documentación Por aquí abajo Me dice cómo se usa En el ng-model En el input ¿Cierto? A hacer esto Y lo voy a llamar Ok A ver si esto A ver si esto A ver si esto A ver si esto Y lo voy a llamar Cambiar color Ah, no es una propiedad Del input Pero me dice que no es una propiedad Del input Ok Hasta el ng-model A ver Vamos a ver Que si no Esta es la idea La idea era cambiar El ng-model El color Voy a cambiar El color Aquí lo veo Es que Y un poco No, no sé Que no estará funcionando No, no sé No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Gracias. 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 Este control no lo he utilizado. Para que sea requerido. Este, si no lo he utilizado, este si no lo he utilizado, este si no lo he utilizado, este sí pero ese no igual no me está haciendo nada porque no me está reconociendo la enzima o es que está hablando la enzima o te digo y solo me falta ese para que funcione ya con eso funciona pero no sé por qué no me lo está reconociendo es que este se utiliza más en los formularios en los inputs y todo ese tema pues en gmod pero acá no entiendo por qué me está diciendo que no es una propiedad del input no sé cómo se pone una propiedad del input cuando aquí entonces aquí no sé cómo se pone una propiedad del input no sé si no es una propiedad del input Gracias. 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 La cosa es que, claro, por eso es que hay que ir a la documentación. ¿Listo? Si venimos a que la documentación, como estamos agregando el engine módulo, ¿cierto? Es este de acá, esta directiva, ¿sí? Esta directiva funciona, como les decía, para formularios. Entonces tenemos que importar esta línea que me importa este módulo, del post módulo, ¿sí? Para formularios. Entonces eso siempre lo vamos a declarar aquí en el app módulo.ts, que es el principal, ¿sí? Aquí abajo, ¿cierto? Entonces lo declaramos aquí, después del engine módulo, donde nos dice front angular, corto, ¿cierto? Porque no lo teníamos, pero eso no lo, ¿qué? ¿Cómo se llama? Lo reconocía como ¿qué? Como una propiedad del input, ¿sí? Entonces tenemos que importar esta línea, ¿cierto? Después de ahí, si venimos aquí a la documentación, nos dice que aquí en el app módulos, en la variable imports, esta de acá, en el array, en el objeto JSON, ¿cierto? Tenemos que agregarle este, fonts módulo también, que es aquí abajo, ¿sí? Entonces tenemos que agregarle este, ¿sí? Y este acá en el import para que funcione, ¿listo? Entonces noten que documentar, por eso les digo, si ustedes van haciendo esto, este tutorial, ustedes van entendiendo por lo que estamos haciendo en este momento acá, ¿listo? Para que lo van haciendo también en sus casas. Fonts módulo, ¿listo? Entonces acá la documentación nos está ahí, ¿listo? Entonces primero importamos aquí arriba el módulo y después lo declaramos aquí en el engine, vean, acá en el arroba engine módulo, que es un objeto JSON, ¿sí? En acá en imports, en importaciones, lo declaramos acá, ¿sí? Así como está ahí, fonts módulo en majúscula. Entonces tiene que ser así y así, esos dos son los que nos faltaban. ¿Listo? Por eso es que nos decía, nos salió un error que no, o sea, no era una propiedad del input, porque nos faltaba importar esto. Estos módulos, ¿listo? Acá en el app, módulos.ts, ¿cierto? Mañana vamos a importar más módulos cuando estemos, ¿cómo se llama? Y en otras cosas también. ¿Listo? Ya miramos. Entonces, pero yo escribo aquí yellow. Vean, ya me cambia, ¿sí? Yellow. Red. Blue. ¿Cierto? Si escribo en... en esa decimal también. Si escribo 0, 0. Bueno, pues quedó 0, 0. ¿Sí? Me cambia. Si escribo... Blue light, ¿lo que es? Blue light. No, no me acuerdo cuando es muy clarito. Olive. ¿Sí? Era por eso. Entonces, ¿a quién no le está funcionando para mirarlo? Es que a todos. ¿Estos colores? ¿Estos colores? ¿O esto es CSS? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Por eso yo les decía que no podíamos declarar un CSS normal. Porque lo estamos trabajando con TypeScript. ¿Listo? Prácticamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Se acuerdan? Que aquí también tenemos problemas por acá para crear este style. ¿Sí? Por eso. Porque como estamos utilizando esta directiva, ng-style, ¿cierto? Aquí estamos creando background, estamos creando un build, estamos creando así. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar este, lo que está haciendo es este background color acá, con el ng-mobile. El ng-mobile es para lo simple. Pero, no funciona, ¿cierto? Si no traemos el módulo, si no lo importamos, a la propia módulo, que es el principal, ¿cierto? No importamos de AngularForce, porque es de formularios. Y lo tenemos también que importar aquí, ¿listo? Por módulo. ¿Listo? Ahí está. Ahí. ¿Listo? Y por aquí, en el TS de vengadores, nosotros creamos una variable, que fue esta. ¿Sí? De tipo extraño. ¿Sí? Y por aquí, en el constructor, le dimos un color, o un valor a esa variable, ¿cierto? Hasta ahí normal. ¿Listo? Luego, con el ng-mobile, lo que hacemos es cambiar el tipo de dato, ¿cierto? En el input, para que nos cambie aquí en la variable, que está en background. ¿Sí? Porque aquí estamos llamando, en este background, estamos llamando. Perdón. ¿Está? Porque son colores CSS. Acuérdense que esto es CSS. Si yo escribo otra cosa, pues no va a cambiar, porque no está cogiendo el CSS. ¿Viste? En cambio, ¿viste? Porque esos colores son de CSS. Son colores de CSS, estilos de CSS. Es por eso que va cambiando. ¿Listo? Igual yo puedo poner aquí hexadecimales. ¿Sí? Es por eso. Es que los coge. Está cogiendo el CSS. ¿Ah? ¿Ah? No sé. Tocaría mirar. No, porque no le declaramos el RGB. Tocaría de 255. No, porque tendríamos que declarar acá, en el CSS. ¿Cómo se llama? Por aquí el background, que sea RGBA. ¿Aca? ¿Sí? O RGB. Sí. En general. Bueno. Sí. Pero los coge con. Llamándolos en inglés. O en hexadecimales. ¿Listo? Y yo puedo acá poner. Poner acá. ¿Qué color es? ¿Cierto? Entonces yo puedo decirle por aquí el bit. ¿Cierto? Debajo, digamos, de este input. Puedo decir. El color. En CSS es. Y yo interpolo. ¿No? Interpolo esto. Interpolo la. Variable. Cambiar color. ¿Cierto? Si yo tengo por aquí. Me dice es grey. ¿Sí? Lo que yo pongo acá. Yellow. ¿Sí? Si yo pongo acá. Numeral. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. El 2 de 1. Es por eso. Que. Es por eso. Que el. ¿Cómo se llama? El. NG Model. ¿Sí? Es un. Data Binding. ¿Sí? Nos permite. Cambiar. Los datos. En los inputs. Sobre todo. En los formularios. ¿Cierto? Sobre todo. Se utilizan los inputs. Si vamos a la documentación. Aquí como les decía. Pues la documentación. Prácticamente aquí no sale acá. Nada. En el tutorial. ¿Cierto? Nos dice por acá. A mí. O sea. El error mío. Porque si no me llevé. Él. No me importé por acá. Cargill. No me importé el módulo. Porque para utilizarlo. Hay que importar el módulo. Del formulario. Y así habrá el RAM. O además. Ya se va. Los módulos. Sí. Además. Instala. Los módulos. Los módulos ya están instalados. Sino que tocan portarlos. Tocan portarlos. Porque los módulos están. Prácticamente. Están acá. En el. No. Yes. Acá. Acá. Están acá. Vea. Los módulos están acá. En el. Yes. Entonces. Son los módulos que estamos. En. Data Binding. Es poder. ¿Qué? Cambiar o unir. Un atributo a otro. Prácticamente en el HTML. El bindiar. Algo así. Por eso se le dice. Bindiar. Es como cambiar o ponerle un atributo en el HTML. En el HTML. HTML. ¿Listo? ¿A quién le funcionó? ¿Sí le funcionó? Alain. No. Pero. ¿Qué antes? Es más. 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 Sí, 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 sí. Gracias. 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 Listo. Vamos a ver el ng-class. Listo. Ahí la activa ng-class. Entonces vamos a crear un archivo CSS global. Listo. Que sea global. ¿Cierto? Entonces venimos aquí al access. Aquí esta carpeta access. ¿Si? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo así? CRC. CRC. La carpeta CLC hay una carpeta que llama access. ¿Si? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo archivo. Un nuevo archivo. ¿Si? Un nuevo archivo. Y lo vamos a llamar. Pues estilos. Para que sean globales. Estilos. ¿Si? En el índice HTML. Y la llamamos. Entonces llamamos acá como llamamos prácticamente USTRAD. Entonces llamamos LIN. ¿Si? También hay una archivo CSS. ¿Si? Pero ese se lo pone en el HEAD. Este de acá. Ojo. Este style. Le pone los estilos acá en el HEAD. Es lo que está haciendo. ¿Listo? Eso es lo que hace ese style. Pero este no. Este le llama directamente acá. Este es para tener en cuenta. Y continuamos LIN. Lo mismo. Red. ¿Cierto? Ahí le decimos que es style shell. ¿Si? Y aquí. Llamamos. La ruta. Es el href. ¿Si? Y. Entramos al access que es punto. Access. ¿Cierto? Slash. Estilos. Punto. CSS. ¿Cierto? Entonces estamos mandando el punto para que él salga. Acuérdense que este punto sale. Y entra a esta carpeta. ¿Cierto? Como que entra a esta carpeta. Access. Y. Estilos.CSS. Que es este el HEAD acá. Entonces vamos a ver si quedó funcionando. Voy a poner un background. Perdón. Voy a poner aquí body. Background. Red. Y tendría que cambiarme esto. El background red. ¿Si? Entonces está funcionando. ¿Listo? Entonces no hay lío. Listo. Entonces vamos a crear. Un estilo. Lo vamos a llamar. Una clásica. Lo voy a llamar punto fondo. ¿Si? Lo llamamos de fondo. Y aquí le vamos a dar un color. Para el draw. ¿Cierto? Los puntos. Lo llamamos de un color de fondo ahí. Es que yo siempre utilizo el rojo o el azul. Llamamos de rojo. Listo. Entonces llamamos un estilo ahí. Listo. Ahora nos venimos acá al. De los vengadores. En la HTML. ¿Cierto? Y vamos a utilizar la. Directiva. En G+. ¿Listo? Entonces para eso. Yo vengo acá. Y vamos a crear un nuevo div. O creemos. O creemos. O creemos un P. Un P. ¿Si? Este P. Le vamos a colocar. Por aquí. Le da. Lo de Nixon. 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 ¿Listo? Y vamos a utilizar. La directiva. NG Class. Pues aquí dentro del P. ¿Si? La directiva NG Class. Es igual que. La NG. Style. ¿Cierto? Se pasa. Entre los. Torchetes. Perdón. Entre las llaves. Entonces. NG Class. Escribimos. NG Class. Con la C. ¿Si? Igual. Y. Entre comillas. ¿Si? Entre. Eh. Corchetes. Estos son corchetes. ¿Cierto? Aquí le vamos a decir. Si fondo. 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 ¿Cierto? Perdón. Sin el punto. Fondo. ¿Cierto? Dos puntos. Dos puntos. Eh. Cambiar. Vamos a llamar el. Esta. Esta variable. Cambiar. Sí. Cambiar color. Es. Igual. Igual. A. 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 No. A red. No. Si es igual. Igual. A red. Perdón. Red. Está bien. Entre. Así. No. Recomillas. Simples. ¿Listo? Entonces le podemos decir. Aquí. Fondo. Cambiar color. Es igual a. Igual. Igual. A. A ver. Qué. Nos. Sucede. Entonces. Por acá. Está. Lo de Nixon. Y si yo digo red. Esto me tendría que cambiar. Pero no me lo está cambiando. Cuando yo selecciono aquí red. Esto también me lo debería. Cambiar el color. Poner el fondo. El background. Ah. El background. Perdón. El background. ¿Se le cambió? Cambió. También no funcionó. Solo con red. Sí. Sí. Ah. Sí. Aquí tengo. Un error. Sí. Porque le estamos diciendo. Que sea igual. Pero no. Estoy funcionando. Pero tiene que funcionar. Le cambiar es el p. Tiene que poner un fondo. ¿Se le cambió? Sí. 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 Eso es lo que te dije. Sí. 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 Veamos. Lo que les estamos diciendo. Sí. Sí. ¿Es igual a esto? Yo creo que son más... Las comunidades, las comunidades sencillas de Japón y las comunidades antiguas. ¿No me cuento? Pero si está bien, pero porque siempre vamos. Es que eso es lo que yo... Es uno de las clases, ¿sí? La ng-class, ¿cierto? Entonces, si es igual, pues lo puedo poner ahí. ¿Cierto? Pues miremos a ver. ¿Cuál es lo que hizo... Cristian? Eh, digo, a los... Siempre los confundo. No, aquí me salió un error ya. Ah, pero... No... Ah, es que ya está muy mal escrito, Abraham. Pues ando por ahí, ¿no? Sí, es. Más escrito en CSS. ¿Listo? Entonces, ese es... El... ¿Listo? También podríamos hacer uno para... Dependiendo que seleccione aquí, lo seleccione, ¿cierto? No, no le cargo. Podríamos ponerle acá. Digamos que acá también le podríamos decir... Pero yo tengo una duda. Sí. Este punto, cuando... Es un estilo para la clase. Sí, eso es... Esto es una clase. Yo puedo ponerle acá color F cuando aquí seleccione rojo. Esto es lo que hago. No te queda acá. Le puedo poner más con size. Porque es una clase. ¿Ah? Entonces, ¿qué está haciendo con este... ¿Qué estamos haciendo con este ejercicio? Llamando a la clase. Llamando al destino. Y aplicándole la función. Colocando una clase. Estamos haciendo... ¿Cómo? Sí, pero porque le estamos diciendo que si es igual... Acojo. ¿Listo? Pues ahí ya tendríamos que declararlo acá. ¿Cierto? Que fuera cualquier color. Tenemos que hacer una variable. Porque aquí lo que está haciendo es cambiando dependiendo de esta variable. ¿Sí? Dependiendo de esta variable está haciendo eso. ¿Listo? Es lo que estamos haciendo con este ejercicio. ¿Sí? Ahí tendrían que... O sea, la idea es que practiquen. Eso también es de la clase. ¿Listo? ¿Aparece que la clase es lo que está haciendo? ¿Qué es? ¿Se van a hablar cuando ya no te puede ir también? ¿De la clase? ¿Sí? ¿Es eso? O sea, la clase ya está ya definida. ¿Sí? O en los... Se pone ahí... Sí, o sea, definimos la clase. Por eso creamos a con estilo. ¿Cierto? En este global. Creamos la clase infinidad y se la estamos poniendo ya. Pero le estamos pasando en una condición. Esa es otra ventaja. Que le pasamos en una condición. Pasándole una condición, me pone esa clase. Lo mismo que hacíamos cuando... Estamos haciendo el menú flotante. ¿Cierto? Que para el... Para que tuvamos que crear una función. Con una condición. ¿Sí? Para cuando haga cierto tema. Cierto nivel de descroto. Me pusiera la clase. Es eso. Pero esto es el ángulo. Claro, es un poquito más sencillo. ¿De poco que... Se me ha preguntado si no se me ha preguntado. 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 Es que igual lo que se me ha grabado. Pero sí. La verdad. Yo no creo que me llevo un grabador. Pero en teoría. Siempre que ustedes han llevado los archivos. Como usted tiene que iniciar. Es el ángulo. Si no se me ha quedado. Si no se me ha quedado. Si usted la pega en el esquema. Yo la voy a documento. Si usted le ha quedado. Si no, yo voy a tener que funcionar. ¿No? Es un ángulo. Si está en el equipo. ¿Y llamarlo? ¿Y muestra algo? Ah. Y un archivo. Que sea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?